Te busco y me muero de amor ¿Por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor ¿Por qué no me haces caso? Lloro por ti, lloro por ti Es que yo te adoro A ver si lo vayas Te busco y me muero de amor ¿Por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor ¿Por qué no me haces caso? Lloro por ti, lloro por ti Siempre en ti pienso Lloro por ti, lloro por ti Es que yo te adoro Mira, esa es la verdad Yo no te puedo dejar Sabes si tú no estás Esa es la realidad Te busco y me muero de amor ¿Por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor ¿Por qué no me haces caso? Lloro por ti, lloro por ti Siempre en ti pienso Lloro por ti, lloro por ti Es que yo te adoro Luis, por milas Te busco y me muero de amor ¿Por qué no me haces caso? Porque no me haces caso Me mata el intenso dolor Porque no me haces caso Lloro por ti, lloro por ti Siempre en ti pienso Lloro por ti, lloro por ti Es que yo te adoro Mira, esa es la verdad Yo no te puedo dejar Sabes sin ti no faltar, esa es la realidad Me muero de amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata mi tenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Me sopro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Me sopro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Me muero de amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata mi tenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Me sopro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Me sopro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro No, no, no Me sopro por ti, lloro 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 y no te adoro Gracias.